Con una ceremonia donde se rindieron honores a la bandera, se celebró en Metepec el Día del Socorrista. En presencia del comandante Ricardo Compeán Armendariz, coordinador de socorros de la Delegación Estado de México de Cruz Roja Mexicana, la presidenta de la demarcación, Carolina Monroy del Mazo, realizó la entrega de constancias a 11 técnicos en urgencias médicas que se unen a las filas de la Cruz Roja Mexicana en Metepec. La Edil agradeció el compromiso que los paramédicos tienen con su labor y los felicitó. Muchas gracias en este día, todos los días, no solo en esta ocasión, les agradecemos, los valoramos y respetamos enormemente su trabajo. Por su parte, Compeán Armendariz resaltó que para los paramédicos es muy emotivo este día. Todos el personal es emotivo nuestro día. Tenemos 11, si no mal conté, son 11 técnicos en urgencias médicas que se incorporan a las filas de Metepec y a fortalecer las líneas de batalla en Cruz Roja Mexicana. Asimismo, los paramédicos comentaron qué es lo que les ha motivado a realizar esta labor que salvaguarda la vida de las demás personas. Bueno, yo siempre he tenido como que el gusto para ayudar a las personas y pues fue eso, la emoción de ver a los paramédicos. Realmente admiro mucho su labor y pues desempeñarla es lo que más me motiva. Personalmente una experiencia bastante fuerte que tuve, donde me di cuenta que la vida se nos puede ir en segunditos y que no estamos preparados normalmente para enfrentar ese tipo de situaciones. Luis Albiter, Cuadrati Noticias.